buenas días como están señores les doy la bienvenida estamos acá en plena parte de Ica hemos visitado ahorita un hotel, un local para poder divertirnos en esta oportunidad así que estos videos los estoy haciendo justamente para decirles que ahorita me ponen como no me encuentro en casa y ahorita estoy con una explicación breve de un vino así que solamente para decirles chicos que espero que también se estén bien yo también estoy bien acá en Ica, sé que todo va a salir bien, seguramente todo bien espero también regresar conmigo a mi casa, que me puedan vivir todo bien en este discurso de Ica y todo eso, todo eso es lo demás, muy bien bien, entonces una vez terminado esto ya, también voy a estar viendo varios videos de como me estallan en el viaje de Ica así que por favor no te pierdas mi canal ya, nos vemos en otro video